Música Bienvenidos mis queridos inventores Estamos aquí una vez más Una oportunidad más de poder decir Gracias Señor por esta Oportunidad tan hermosa Este privilegio de poder Mirar hacia el cielo Y contemplar tu misericordia Porque ya son nuevas cada mañana Gracias por Sintonizar mi canal Mi nombre es Callejón Merao Estamos aquí mire con algo Que en algo que usted sabe Que es mi debilidad Y no me lo puedo comer Que es el azúcar Pero no vamos a estar trabajando Directamente con el azúcar Sino un postrecito mire Riquísimo con cruta Ves estamos mejorando Con un bañito de egg wash Con yema Con huevo Tenemos una cremita Un queso crema por aquí En su estado Ha botado su frío En temperación ambiente Si me fue la palabra Y una plantillita de hojaldra Que que vamos a estar haciendo Acompáñame y no te vayas Si me sintoniza por primera vez Un aplauso y me sintoniza por segundo Tercera vez La parte más importante es esta Suscríbete Suscríbete Y dale a la campanita Para que cada vez que yo subo Un nuevo video Se es el primero En poder contemplarlo Y estrenarlo Y así puedas pompearte Entre los tuyos Sobre todas las cosas Compártelo Con otros seres queridos Compártelo por messenger Envíalo por whatsapp Haz 20 mil cosas Ayúdame Ayúdame Con este recetario digital Te necesitamos Claro que sí Espero que la pases bien Vamos a comenzar rápidamente Viste la foto Viste todas las cositas Riquísimo, ¿verdad? Mire, vamos a comenzar Vamos a la obra ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!